¿Sabés por qué los argentinos eligen España a la hora de emigrar? Ahí te lo cuento. Para entender por qué los argentinos emigran a España, primero hay que saber que en Argentina se estima que el 85% de la población es de ascendencia europea. Por lo tanto, es muy factible que se puedan tramitar ciudadanías de algunos de los países miembros de la Unión y de esta forma poder residir legal en ella. Pero bueno, esto no responde a la pregunta de por qué la mayoría tienen su mira a España, incluso a aquellos argentinos que tienen pasaportes de otros países miembros como Italia, por ejemplo. España representa para nosotros algo a lo que podríamos decir un hermano cultural. Es decir que a pesar de las diferencias que sí que existen entre España y Argentina, los argentinos se suelen sentir muy a gusto. También porque en muchos de los casos los argentinos que emigran encuentran en ella un recuerdo de la Argentina que era hasta hace algunas décadas atrás. España es limpia, ordenada, segura, estable y muy amable con sus visitas. Argentina supo serlo también en algún tiempo atrás. Hoy en día no cumple con todos estos puntos que te estoy mencionando y esto nos abre una pregunta más. ¿Por qué los argentinos se van de Argentina? ¿Qué los lleva a salirse del país? Como es bien sabido por la comunidad internacional, Argentina hace algunos años que no está bien. Su economía desbarrancó hace varios años atrás y jamás se pudo volver a enderezar. La crisis económica, debido a una inestabilidad política y financiera sostenida por tantos años, generó estragos hasta incluso en la cultura. Generando que no solo el problema sea económico, sino que también ahora es social. En Argentina, literalmente, te matan para robarte el móvil. Comprendiendo ahora un poco mejor la situación de los argentinos, hablemos de los números. Según el padrón de españoles residentes en el extranjero, a 1 de enero del año 2023, en Argentina vivían 477.465 españoles, siendo este el país con mayor cantidad de españoles fuera de España. La mayoría de los españoles que residen en Argentina son hijos o nietos de los que llegaron entre 1857 y 1955 aproximadamente, que se estiman que fueron unos 2 millones de españoles. Y entre ellos están mis abuelos. Si vos sos hijo o nieto de españoles, tenés que saber que al día de hoy existe una ley que se llama Ley de Memoria Democrática. Esta ley, que todavía está en vigencia, te puede conceder tu nacionalidad española. Esta ley es la que en mi caso, por ser hijo mayor de 21 años, me permitió presentar mi expediente en Buenos Aires. Así que, si estás interesado en saber más sobre esta ley de memoria democrática, estate atento a mis videos que pronto voy a subir mucha información para que puedas presentar tu expediente. Ahora, en este punto, sabés que los argentinos emigran a España en búsqueda de una vida más segura, más estable y con mayor previsibilidad. Es decir, que los argentinos buscamos calidad de vida. Y acá, en este punto, si sos español, seguramente me vas a decir que España no está del todo bien y que está atravesando alguna serie de problemas y demás. Eso es entendible y sé que en todos los países hay problemas. Pero, en Argentina, la cosa está muy complicada y para nosotros los argentinos, España todavía sigue siendo un paraíso. La mayoría de los argentinos que deciden emigrar a España lo hacen a ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Islas Baleares y Alicante. Siendo una minoría la que elige emigrar a las ciudades del norte. Por ejemplo, en nuestro caso particular, nos encantaría emigrar a Asturias, que es la provincia de mis abuelos. Y en este viaje tuvimos la suerte de poder recorrerla de punta a punta prácticamente. Así que, si te interesa saber sobre Asturias, estate atento porque próximamente voy a subir todo lo que grabé durante el viaje. Esto de emigrar a España masivamente no es la primera vez que pasa en la Argentina. Esto ya ocurrió con la crisis del 2001, pero con respecto a aquella vez existen algunas diferencias. Por ejemplo, algo que noto es que en el año 2001 y 2002 muchos decidían emigrar solos. La mayoría eran personas jóvenes, muchas de ellas no tenían ninguna profesión. Y la idea de emigrar era básicamente ir a España para formarse y trabajar. Hoy en día emigran familias enteras, la mayoría con un pasar económico relativamente bueno. Pero ya cansadas de la inseguridad jurídica y social que se vive en Argentina. También, esta vez, muchos son profesionales que buscarán poder volver a ejercer su carrera dentro del territorio español. Eso demuestra que esta vez el interés de emigrar ya no es solamente para probar suerte, sino que al llevar a la familia se demuestra que hay un genuino interés de quedarse en el país. El argentino va con la idea de aportar. Quiere cotizar, quiere trabajar, quiere crecer, quiere invertir. Esa es la principal idea de la mayoría de los que conozco que emigraron a España o que están en ideas de emigrar. Si llegaste hasta acá es porque el video te resultó al menos interesante. Te pido que me ayudes con un me gusta, compartiéndolo a algún amigo que le pueda interesar, dejándome algún comentario y suscribiéndote al canal. De esta forma voy a poder compartirte más y mejor contenido. Otra de las razones por la que los argentinos eligen España para vivir es porque España tiene una mejor relación salario-costo de vida. En Argentina todos los datos oficiales mienten. No importa cuando escuches esto. Lo real hoy febrero 2024 es que un trabajador promedio en algún empleo con una antigüedad considerable gane unos 450.000 pesos. Y un alquiler de tres ambientes en provincia de Buenos Aires promedia los 300.000 pesos. Mientras que la canasta básica asciende a casi 200.000 pesos. Y todo esto no contamos servicios, medicamentos, vehículos o transportes. Por lo que para vivir en Argentina y tener una vida austera, pero comiendo todos los días, deberías ganar unos 900.000 pesos, es decir, prácticamente unos 1.000 euros. Y acá te tengo que recordar que ganar prácticamente 1.000 euros en Argentina no es nada fácil, la verdad. Y esta es la razón por la que en Argentina el 70% depende del Estado. En España es normal que un sueldo base tampoco alcance para mantener una familia. Pero al menos el costo de vida está mejor promediado con el salario. Sobre todo en salarios de profesionales del rubro Haití. Si vivís en España, dejame en los comentarios qué pensás de la inmigración de Argentina. Mientras que si sos argentino y pensás en emigrar, contame a dónde te vas. Y si ya viajaste alguna vez y cómo te estás preparando para este gran cambio. Estas imágenes que estás viendo ahora son imágenes que grabamos en familia la última vez que estuvimos por Madrid. Ese mismo día, por la tarde, nos hicimos los cuatro el mismo tatuaje. La inmigración es un viaje de transformación. Un acto de coraje y de determinación que trasciende las fronteras físicas para explorar los confines de la propia identidad. Al abandonar la familiaridad de lo que se conoce, uno se enfrenta al desafío de lo desconocido. Un territorio vasto y prometedor, lleno de incertidumbres y de posibilidades. En este viaje se deja no sólo la geografía, sino también historias, tradiciones y la comodidad de lo establecido. Acá es donde se despliega un proceso de crecimiento personal y cultural. Donde cada paso hacia adelante implica un acto de fe en uno mismo y el destino que se busca forjar. Así, emigrar se convierte en un acto filosófico. Una reflexión sobre la naturaleza del cambio, la adaptación y el deseo de explorar nuevos horizontes en busca de un significado más profundo y una realización plena.